El objetivo de este evento ha sido, esencialmente, reducir la percepción de riesgo de la población que tienen ante la instalación de las antenas, sobre todo de telefonía móvil, porque se desconoce cuáles son las, en este caso, las radiaciones no ionizantes las cuales emiten este tipo de antenas. Se ha hecho una diferenciación, lo que es una radiación no ionizante y una radiación ionizante. Por poner un ejemplo, una radiación ionizante es aquel que puede causar ciertos efectos de calor y hasta se puede utilizar en la medicina, como es las tomografías, que tienen un alto grado de penetración en las células para resolver problemas. Además, por ejemplo, nos han explicado en su oportunidad problemas de cáncer, pero en este caso se ha hecho la diferenciación con las radiaciones no ionizantes que emiten estas antenas de telecomunicaciones a nivel de la región. También se ha desarrollado el tema del desarrollo de las telecomunicaciones, es decir, cómo estamos en telecomunicaciones a nivel de la región. Nos han expuesto el proyecto regional de fibra óptica que abarcará toda y cada uno de los 108 distritos de nuestra región. Este es un proyecto complementario, complementario al proyecto nacional de fibra óptica o red dorsal nacional de fibra óptica que va a enlazar, en este caso, las 13 provincias de nuestra región. Entonces, temas como esos de mucho interés se han tratado en este evento. En realidad, la fibra óptica es un medio de transmisión que va a posibilitar no solamente mejorar la comunicación vía celular, también va a optimizar la comunicación del Internet, va a optimizar la comunicación de otros medios de comunicación como es el cable, por ejemplo, que hasta el momento viene siendo transmitido, si se puede utilizar el término, por cobre. Y en este caso, la fibra óptica va a poder sostener no solo telefonía, Internet, cable, telemedicina, teleeducación, es decir, una infinidad de servicios que se pueden implementar sobre esta plataforma. Si ponemos en comparación los medios de transmisión, en la actualidad contamos con lo que es el cobre, que es limitado. Como le decimos, por ejemplo, al cable de telefonía que tenemos en casa, es limitado la velocidad de transferencia y la capacidad de servicios que se pueden acoplar. Otro medio de transmisión es el medio inalámbrico. El medio inalámbrico, el aire tiene sus desventajas porque hay que utilizar cierta potencia y no se puede garantizar la velocidad de un extremo a otro. En cambio, la fibra óptica es un medio físico en base a vidrio, se puede decir. Son pequeños filamentos de vidrio que en este caso pueden transmitir inmensas cantidades de velocidad y pueden acoplarse muchos servicios a la vez. Esta fibra óptica es un medio de transmisión.